En los momentos de prueba Me enseñaste a seguir En los momentos de lucha Me enseñaste a seguir Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor ¡Aleluya! Cuando pases pruebas y luchas Recuerda hijo mío la palabra Yo estoy contigo El Ministerio Profético Frutos de Gloria Desde la ciudad incontrastable de Huancayo Presenta estas alabanzas Aunque tu padre y tu madre Me dejaran Con todo lo que no va Me recogerán Siga adelante Siempre para adelante Y nunca para atrás En los momentos de prueba Me enseñaste a seguir En los momentos de lucha Me enseñaste a seguir Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor En los momentos de prueba En los momentos de prueba Tú me enseñaste a seguir Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor Tu palabra, oh Señor Me dio fuerzas para seguir Tu palabra, oh Señor Me dio fuerzas para seguir Tú eres la ayuda, mi fortaleza Que me ayude en todo tiempo Tú eres la ayuda, mi fortaleza Que me ayude en todo tiempo Saludos a mi hermana Pamela Ramírez Y a la pequeña ingreída Keila Milagros Allá en Huaduco De la misma manera Saludos a mi hermana Julia Y para que posee la figura Aleluya Bienaventurado el balón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido Que Dios ha prometido Solo Él ha prometido Solo Él ha prometido A los que le aman En los momentos de prueba Me enseñaste a seguir En los momentos de prueba En los momentos de lucha Me enseñaste a seguir Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor Con gran amor me amaste Con gran amor me amaste Me abrazaste a tu Señor Me abrazaste a tu Señor Su palabra oh Señor Me dio fuerza para seguir Tú eres la ayuda Tú eres la ayuda mi fortaleza Que me ayuda en todo el tiempo Tú eres la ayuda mi fortaleza Que me ayuda en todo el tiempo Yo seguiré 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 en todo el tiempo Nunca, nunca me rendiré Yo seguiré en todo el tiempo 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 Cómo no darte gracia Dios, cómo no darte gracia el papito lindo Si has estado en el momento más difícil de mi vida, gracias Jesús, gracias Yo seguiré, yo seguiré, en todo tiempo mi Señor Yo seguiré, yo seguiré, nunca, nunca me rendiré Yo seguiré, yo seguiré, en todo tiempo mi Señor Yo seguiré, yo seguiré, nunca, nunca me rendiré Sigamos siempre adelante pueblo de Dios Unidos como hermanos, siempre para adelante Y nunca para atrás, te lo dice el ministerio profético Frutos de Lulia El Estudio Tienes 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 Tienes